Hola, bienvenido a tu canal de testimonio. ¿Necesitas unas palabras que te den ánimo? ¿Te gustaría escuchar una historia que estoy seguro que aumentará tu fe? Pues bienvenido, llegaste al lugar indicado. Soy Arturo Medina, predicador misionero católico, y me da muchísimo gusto saludarte. Quiero invitarte a que si tú tienes un testimonio, Dios se ha manifestado en tu vida y te ha dado una nueva oportunidad, pues te exhorto a que compartas con nosotros esa bonita historia que tienes aquí guardada. Mi hermano, mi hermana, ese testimonio que Dios te ha regalado no es para que lo pusieras en un cajón y lo encerraras, es para que hablaras. La presencia de Dios en tu vida se ha dado para que tú le digas a miles de personas que Dios está vivo y que hay una esperanza. Hay personas que están esperando tus palabras, que están esperando escuchar que Dios realmente se ha manifestado en una persona, y esa personita eres tú. Habla, comparte con nosotros ese testimonio. En este momento, estás viendo en la pantalla los números de teléfono de Canal de Testimonio. Háblanos, mándanos un mensaje de texto, y dinos, mi nombre es tal, soy de tal parte, y quiero dar mi testimonio. Mándanos ese mensaje a cualquiera de estos dos números que estás viendo en pantalla, y nosotros te devolveremos la llamada. Bueno, mi hermano, mi hermana, que me estás escuchando. ¿Estás listo para escuchar una historia de poder y de fe donde Dios ha hecho grandes cosas? Pues, acomódate, porque en este momento comenzamos. Hola, mis queridos hermanos, pues estamos muy contentos. Tenemos un testimonio que nos llega desde Idaho, y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Alma. ¿Cómo está, mi hermanita Alma? Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de poder dar mi testimonio. Bueno, mi hermanita Alma, pues ahora sí estamos ya dispuestos para escuchar lo que usted nos va a decir. Cuéntenos un poquito de su pasado. Díganos quién era Alma antes de conocer a Jesús, y cómo es que usted llega a los pies de Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Yo soy originaria del estado de Michoacán, en México. Tenemos como siete hermanos, yo soy la primera. Sí, pues, yo vengo de allá de un ranchito muy chiquito del estado de Michoacán. Yo nací allí, o sea, soy hija de madre soltera. Y, este, entonces, mi madre me dejó desde muy pequeña con mis abuelos. Ellos me criaron. Ellos se encargaron de mí desde los tres años, prácticamente, pues, ya ella se fue y buscó otra vida. Y mi padre, pues, él era un hombre casado y, pues, tampoco nos hizo cargo para nada de mí. Este, él también, este, yo prácticamente no lo conocí porque ella falleció, pero, este, él tampoco nos hizo cargo de mí. Y, pues, fueron mis abuelos que me criaron. Ah, de, de, de muy chiquita, este, pues, allí yo empecé, no tenía recuerdos de mi madre. Este, pues, ya ella se fue y duró mucho tiempo sin volver, sin, yo no la, yo prácticamente no la conocía. Pero, en eso, mis abuelos me criaron con mucho amor, con mucho amor. Mis tíos, mis tías me criaron con mucho amor, todos me dieron mucho amor. Pero yo fui creciendo, de todas maneras, con un vacío en mi corazón porque yo sabía que, pues, que no, que ellos no eran, mis abuelos no eran mis padres, eran mis abuelitos. Y yo crecí con ese vacío muy grande en mi corazón y, ah, yo iba a la escuela, me gustaba mucho la escuela y era muy buena para recitar, este, pues, días, en el 10 de mayo, en todo eso. Pero yo me llenaba de tristeza cada vez que, que eso pasaba porque, pues, yo sabía que mi madre nunca estaba presente, nunca había estado presente en mi vida y sabía, me lo sentía, pues, mal. Yo fui creciendo y mi abuelita era una señora muy católica, de mucha fe, ella siempre me inculcó la fe, me hizo la, me hizo que hiciera la primera comunión, la confirmación. Ella se preocupaba mucho por, por mí de, de darme esa, esa, inculcarme esa fe. Bueno, ya en la adolescencia, este, pues, ya un poco más grande, digamos, empecé a, mis tíos, ellos cultivaban mucho la marihuana. Ellos, eso era su, su oficio, cultivar en la sierra marihuana y ya, este, yo empecé a ayudarles a trabajar en eso y ya, ellos me pagaban, me daban dinero y ya, ellos al fin, al fin de cuentas, hasta me ponían un pedazo para mí y, pues, nos iba muy bien y yo me fui como, me fui como, este, pegando mucho al dinero. Este, este, entonces, ya como a los 19 años me vine, esa vez nos fue muy bien, muy, muy bien y yo, pues, tenía dinero y me vine a pasar que son unos tíos a México y acá de Estados Unidos y yo me, me quise venir con ellos para conocer nada más porque, pues, tenía dinero y quería venir a conocer Estados Unidos y, y me vine, me vine con ellos a, a conocer, iba a regresar, pero ya estando acá me, me, me gustó, ya no quise regresar y entonces, este, acá está, acá estuve, ya pasó el tiempo, ya mi tío, un tío se quería regresar y que con el tío me había venido y me dijo que, que me tenía que ir con él, que porque con él me había venido y él, él me iba a regresar para atrás. Entonces, yo ya no quería y, pues, ya tenía novio, entonces, este, yo le platicé a mi novio y ya me dijo, pues, que él tampoco no quería que me fuera y ya lo que hicimos fue juntarnos con mi novio, con el que es ahora mi esposo. Entonces, ya, ya, ya él no quiso que me regresara y, pues, yo tampoco no quería regresar y entonces ya nos, nos juntamos y nos, y nos casamos por el civil y ya vivimos juntos y, entonces, este, ya, entonces ya después se fueron mis tíos, todos se fueron de aquí de Ayrago, me quedé yo sola ya casada con mi marido, con mi esposo, y, este, ya fue como a los, a los pocos meses salí embarazada de mi primer bebé y, entonces, mi esposo empezó a, a salirse con sus amigos, a salirse ya, a veces tomaba y luego ya empezó a vender droga y, y empezó a traer dinero en la casa de eso y, como yo estaba acostumbrada a tener, pues, a, a, al dinero, pues, fácil, se puede decir, este, pues, yo estuve de acuerdo que él vendiera droga, que él, pues, porque teníamos dinero, se compró un carro deportivo muy bonito y, pues, yo, yo estaba bien de acuerdo y, este, entonces, pasó el tiempo y empezó a, él también a usar la droga, a usarla y ya, entonces empezaron ya los problemas, este, él ya se iba muy seguido y tomaba y la usaba y, pues, ya, con un, con un tiempecito más, yo sabía que andaba con mujeres y todo eso porque a veces me llegaba a dormir a la casa y fueron ya muchos problemas, demasiados problemas y yo embarazada de, de mi niña y, pues, ya una, en una ocasión como de, ya tenía como siete meses de embarazo, yo me la pasaba ya tiempo sola y sola en la casa, totalmente sola y, y yo, este, empecé como a reclamarle a Dios y le decía que por qué había permitido que yo me equivocara tanto con mi esposo porque yo no quería, este, yo no, yo, yo confiaba en él, pues, y yo pensaba que iba a ser un buen marido y, este, y no, yo le reclamaba a Dios enojada y, y, pues, me empecé a llenar de, de mucha tristeza, de mucha soledad y mi esposo cada vez más hundido, más hundido en todo eso y, una noche, en una ocasión tenía ya siete meses cuando, cuando una noche, ya tenía como dos noches sola, día y noche en la casa, él no regresaba y, y pensé, empecé a quitarme la vida porque ya era demasiada soledad, demasiada frustración, demasiado dolor, entonces ya, él, pues, no volvió y yo quise hacer eso y, por una parte, por un, por un, por un lado, por un, en un momento me entraba esa desesperación y me decía, hazlo porque no tienes otra salida, pues, ¿qué estás haciendo aquí sola? Nadie te quiere, nadie te mira, este, ni, fíjate, ni tus padres te quisieron, ni tus padres te, te, te buscaron, menos tu marido, él no te quiere, lo mejor es que, que hagas eso y, por otro lado, me, como que alguien me decía, resiste, no lo hagas porque estás embarazada, le puedes hacer daño al bebé y yo, pues, lloraba tanto, lloraba tanto y, así, dije, pues, sí me dio miedo, en verdad, hacerle que nomás mi bebé fuera a sufrir las consecuencias y que yo quedara viva y eso no me lo iba a perdonar nunca, yo pensaba mucho en mi bebé y dije, no, pues, no lo voy a hacer y así pasaron, pasó el tiempo, pasó el tiempo y mi esposo igual, total que ya nació mi bebé y como al año que tenía mi bebé, me separé de mi esposo, me fui para otro estado y duré meses allá y ya mi esposo me llamaba y me llamaba arrepentido, llorando y yo lo amaba, lo amaba demasiado, demasiado, yo sentía que era como, él casi el aire que yo respiraba y, pues, total que regresé con él, regresé y ya este, pues, sí, unos meses muy bien, todo, pero después volvía a los mismos problemas, a tomar y a usar droga porque ya le había quedado nomás el vicio de usarla y usaba droga, me trataba mal, me humillaba y me corría y, bueno, me decía muchas cosas y así duré un tiempo aguantándole en una ocasión, este, traía una pistola también y me dijo, me dijo muchas cosas y yo miraba como que agarraba la pistola y yo decía, pues, sí, creo que hasta me quiere matar o quién sabe qué quedará a hacer y en esa ocasión ya habían pasado como cuatro años y me fui para otro estado, me fui también, lo dejé y me fui para otro estado y entonces, de vuelta, él lloraba, ya tenía mi niña, ya mi niña tenía como cuatro o cinco añitos y ella, ella buscaba muchísimo a su papá y lloraba por él y, pues, la hice, ella quería, pues, hablar con su papá y ya, pues, le hablamos y, pues, así duramos un tiempo, él allá, él acá y yo separada, pues, allá y, pero mi niña sufría demasiado y, este, hasta le daba la seña a su papá para que nos fuera a buscar y eso a mí me dolía mucho y él lloraba, lloraba, decía, regresen, dice, que yo ahora sí ya voy a cambiar y que, y que, este, ya no, ya no, todo eso ya lo voy a dejar atrás y yo, pues, regresé porque yo siempre, desde muy joven, como yo fui abandonada por mis padres, yo nunca, yo le hacía promesas a Dios que yo no quería, nunca tener hijos de diferentes hombres, de diferentes papás, yo decía, el día que yo me clase, yo, yo quiero nomás tener de un hombre de mis hijos, pase lo que pase y a mí me aterraba, me aterraba tener lo que, que estar separada por siempre de mi esposo y que mis hijas, mi hija en esta ocasión no creciera con su papá, esto me aterraba a mí, decía, yo no quiero lo mismo para mi hija y era como una fuerza que tenía que regresar y regresé, en esa ocasión también regresé y ya, pues, sí, todo bien, así, mucho tiempo, este, estuvimos bien y ya, este, él dejaba de tomar un año, seis meses y de vuelta tomaba y de vuelta tomaba, pero ya empecé yo a trabajar, a trabajar y, este, a salir adelante porque, pues, este, yo miraba que él, pues, no, no traía dinero a la casa, nada, y yo seguí trabajando, empecé a trabajar y trabajar y, y así estaba en una ocasión, este, pues, ya salí embarazada de mi segundo, de mi segunda bebé y, y, pues, así, así seguimos a veces con muchos problemas de eso del alcoholismo, de las drogas y, así, así seguimos hasta que un día, este, él dejó de tomar como por un año y, este, y salí embarazada de mi, de mi tercer bebé, salí embarazada de mi tercer bebé y me dijo él, un día tomó y llegó a la casa bien tirado de borracho y me dijo, es la última vez y le dije, sí, sí, yo te creo, le digo, como las otras veces, no le hice caso, entonces ya se levantó en la mañana y me dijo, ven, para que veas, y ya fui y traía un, traía droga en sus bolsas del pantalón y me dijo, mira, la voy a echar al baño y es la última, lo último, y yo, pues, como siempre me decía lo mismo, lo seguía haciendo y dije, sí, está bien, y ya lo echó al baño y, pues, no sé, no sé, hermano, por obra de Dios, él dejó las drogas, dejó el alcohol y, este, y dejó todo, pero yo ya estaba embarazada de mi tercer, de mi tercer hijo y, este, dejó todo, todo, y así pasaron como, pasó un tiempo, entonces yo ya no, yo dejé el trabajo donde estaba y, y empecé a trabajar con él, en donde él trabajaba, y sí empezamos a trabajar los dos juntos, y, pero allá en el trabajo teníamos algunos problemas, problemas y problemas, y, y, este, llegábamos a la casa enojados, y, y ya, este, pues, no, ya, él siempre enojado conmigo, yo con él, peleado, y llegábamos a la casa, entonces, pero yo tenía como confianza en él, que él ya nunca iba a andar buscando mujeres, porque, pues, no tomaba, no, no se salía de la casa, y yo, yo tenía como la confianza en él, y yo le dije yo a él, si un día piensas hacer algo, dímelo de frente, y estamos, este, yo no te voy a, a, este, reclamar, si tú te quieres buscar a alguien más, pero dímelo de frente, y arreglamos las cosas, y él nomás, no me decía nada, y, este, un día lo empecé a ver medio raro, raro, así, pues, muy metido en el teléfono, y que, con el teléfono, bueno, siempre él con su teléfono en la mano, que no lo dejaba para nada, entonces, pues, yo dije, no, pues, quién sabe, entonces, un día se me desapareció todo un día, y yo dije, yo creo que se fue a, porque a veces tenían, miren, allá en otras oficinas, yo dije, no, pues, como la troca del trabajo le andaba fallando un poco, y se llevó la de la casa, la troca más nueva, yo dije, no, pues, este, se fue a algo, y a lo mejor le andaba fallando la troca, no, pues, no, no vino en todo el día, falla bien, tardecito, y, pues, no me avisó, yo le llamaba, y le llamaba, y no, no contestaba, yo dije, no, pues, quién sabe, ya más tarde, mucho más tarde, ya, este, me contestó, y, pero yo desde que lo vi venir, que llegó a la casa, yo sabía que algo más, algo había pasado, algo que, algo que no era, era normal, porque se le veía en su cara, una cara de burla, una sonrisa burlona, así, bien, bien feo, este, yo dije, no, esto, aquí pasó algo, y, pues, así, estuvimos, hermanos, pleito y pleito, por esa desaparecida que se dio, pleito y pleito, y, este, así, así estábamos, y él me lo negaba, y me lo negaba, y yo, no, sabía que algo estaba pasando, y le decía yo, dímelo, 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 si hay alguien, arreglamos las cosas y nos separamos, y yo él decía que no, y que no, pues, no, yo sabía que no, entonces, para esto, este, ya que, ya que, ya que pasó eso, hubo un, hubo que, se murió un vecino, y, entonces, allí estaban haciendo el, el, el novenario del vecino, y allí conocimos unas personas que venían de la iglesia a rezar, el novenario, y pasaba que iba a haber un retiro, entonces, entonces, allí nos invitaron a un retiro, y yo, yo le dije que yo no podía ir, y ya le dije, pues, ve tú, yo decía entre mí, pues, que vaya él, él es el infiel, él es el, el que se porta mal, yo estoy bien, yo, pues, yo no, yo no tengo nada que, que ir a hacer allá, y ya, entonces, dijo que sí iba a ir, y entonces fue al retiro, ya cuando regresó del retiro, pues, venía muy cambiado, estaba, me pedía perdón, y me pedía perdón, y llora, y llora, y llora, y llora, y llora, y yo, pues, con un orgullo hasta arriba, le decía, no, que te perdone Dios, pide perdón a Dios, a mí, ¿qué? Yo no te puedo perdonar las cosas que tú me has hecho a mí, y, este, y así pasó, así pasó, y ya, después, a él empezó a acercarse mucho a la iglesia, a la misa, y yo también iba, pero, pues, era como si fuera y no fuera, porque ni, ni, no, no ponía ni atención ni nada a la misa del coraje que yo tenía, entonces, este, él empezó a servir allí, en la iglesia, ayudarle al padre en lo que él podía, porque como no estábamos casados por la iglesia, entonces, un día, el padre le dijo que, ¿por qué no, no íbamos para hablar con él para, para eso, del casamiento? Entonces, él le dijo que tenía unos problemas, y que, y que no, pues, que yo no iba a querer, y ya dijo, no, pues, díganle, díganle que venga, y yo, ya me dijo, le dije, no, ¿a qué voy a ir? Le dije, a ir de hipócrita allí, le dije, no voy a ir, le digo, nomás para estar ofendiendo más a Dios, no, y ya, este, y ya, un día el padre me dijo a mí, dijo, no, venga, venga, dijo, independientemente de lo que quieran hacer, seguir juntos o no seguir juntos, pero vengan, y yo le dije, pues, le digo, sí, sí voy a venir, pues, y ya un día le dije, ya me dijo otra vez que el padre, pues, quería, le digo, haz la cita, haz la cita, le dije, pero, yo no voy a ir de hipócrita, yo le voy a decir todo al padre mis razones, y yo esperaba que el padre, pues, me diera la razón a mí, dijera, pues, no, no te cases, este, igual, así como estás, estás bien, y ya, ya me dijo, pues, este, ya fuimos a la cita con el padre, y ya el padre, pues, nos investigó, yo, él le habló primero, pero no le dijo de esa situación, ya lo hablé yo, ya le dije yo el motivo por qué no me quería casar, y ya, este, me dijo, dijo el padre, no, pues, que ya está muy mal esto, pero vamos a hablar, ya le preguntó a él, que qué había pasado en esa, que si era verdad, pues, que había alguien más, que había habido alguien más, y ya, pues, ahí tuvo que decir que sí, que sí, que tenía, había visto a alguien, pues, y pues, no, hombre, hermano, fue como si una fuerza del mal se hubiera apoderado de mí, me llené de un odio, de un odio tan grande, y un, una cosa tan fea que sentía yo, este, y ya nos vinimos a casa, sin decir media palabra, nada por el camino, le quité mi voz, no le hablaba, no para nada, este, y se llegó que el padre nos puso otra cita, ese mismo día nos puso otra cita para que fuéramos, y yo igual, no dormía, no dormía, no comía del coraje que tenía, del odio que sentía, y era nomás como, como deseando que él sufriera, me volví insoportable, quería que él sufriera, que él, este, pagara, como que lo quería hacer pagar lo que me había hecho, y todo ese tiempo, y me, y me dijo el padre, ¿por qué, por qué ahora, si tú supiste antes que andaba con otras mujeres, y, 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 y seguiste con él, y por qué ahora no lo puedes perdonar, le dije, padre, no lo puedo perdonar, le dije, porque él lo hizo conscientemente, no estaba tomado, no estaba drogado, no estaba nada, él lo hizo conscientemente, y eso a mí me dice mucho, entonces, pues, no puedo. Y ya, pues, se llegó la otra cita con el padre, y yo iba, pero, yo creo que el padre me vio el odio en mi cara, y todo lo que sentía desde lejos, y ya me dijo, me dijo, tienen que cambiar eso, esa actitud, dijo, tienen que cambiar, dijo, me dijo una palabra que me llegó mucho, me dijo, si ustedes murieran en este momento, su alma iba a sufrir eternamente, por el odio, por el pecado que traían, y yo, pues, me quedé pensando, pero yo dije, Dios mío, pues, ¿cómo hago? No puedo, yo no puedo, este, perdonarlo, este, era como, algo me decía, pues, castígalo, este, vengate, o hazle lo que puedas también para que él sufra, y así estaba, y yo, en una lucha, de, y yo dije, pues, no puedo, no puedo, pero eso lo traía dentro de mí, como lo que dijo el padre, de que mi alma iba a sufrir mucho, si yo llegara a morir, así, en estas, en estas circunstancias, y ya, volvimos, este, a, ahí, después, con el padre, y pues, yo, así, igual, pero ya iba, como, como fingiendo al padre, porque no quería que me dijera ya más cosas así, como que le fingía, pero yo sentía lo que, una cosa horrible, y, y ya, pues, él, él nos daba, pues, la terapia, y nos seguía, pues, animando y todo, pero no, yo decía, no puedo, no puedo, y, y resulta que ya era casi, ya era un mes, y, este, y yo, sin poder dormir, sin poder alimentarme bien, este, empecé a tener muchos dolores en mi cuerpo, en mi cabeza, me sentía como, bien temblorosa, bien, bien decaída, sentí un dolor profundo en mi pecho, como que en cualquier momento iba a infartar, ya, era un dolor que ya no me dejaba, casi ni levantarme, y, me acuerdo que fueron los primeros días que suspendieron las, las clases, que mi niño las hacía en línea, y, una mañana me levanté, pero ya, sentía que no podía más, este, me sentía muy mal, entonces, mi hija me dijo, mamá, ¿te ves, te sientes bien? Y le dije, no, le dije, me siento muy mal, le dije, no sé qué hacer, ya, no sé qué hacer, le dije, quisiera ir como a la iglesia, al Santísimo, y me dijo, me dijo, mami, Jesús está en todos lados, dice, vete a tu cuarto a orar, dijo, y yo me quedo con mi hermanito a ver que esté, que esté ahí en, en la computadora haciendo su trabajo, y ya, le dije, ok, y me fui a mi cuarto, me tiré de rodillas, hermano, y en cuanto me tiré de rodillas, fue llorar, y llorar, y llorar, porque antes de eso, yo no, ni podía llorar, de la rabia que traía, del odio que traía, no lloraba, y así pasaba las noches en vela, sin llorar, y con aquella rabia, con aquella ira, que sentía que explotaba, y en ese momento que me tiré de rodillas, fue llorar, y llorar, y llorar, y esas fueron las palabras que le dije a Jesús, le dije delante de su imagen, Jesús, sé que lo que siento es pecado, lo reconozco, y no puedo, yo ya, con todo lo que estoy sintiendo, si tú no me ayudas, estoy perdida, ayúdame, y le decía, con todas mis fuerzas, ayúdame, ayúdame, porque ya no puedo más, voy a morir, así como me siento, yo voy a morir, no siento paz en mi corazón, estoy mal, ayúdame, y ya duré como dos horas ahí tirada llorando, llorando, y pidiéndole, y ya al fin me levanté de ahí, y me vine a la cocina, y ya me dijo, mi hija, ¿cómo te sientes? Le digo, me siento mejor, hija, pues ya había sacado cuando menos las lágrimas de llorado, y ya, pues así pasó, y pasaron como dos, no sé, como una o dos noches, y como dos noches pasaron, y yo estaba en las tardes, ya como en la noche cuando nos acostábamos, lloraba, y lloraba, así me dormía llorando, porque ya sentía mucho la necesidad de llorar, lloraba, y lloraba, y así me dormía llorando, y por allá ya en la madrugada me dormía llorando y llorando, y ya una noche estuve llorando y llorando, llore y llore, y así me dormía, y ya esa noche, como la tercera noche de que me había hincado de rodillas, estaba yo dispierta, yo sentía que estaba dispierta cuando pasó un momento de que cerré mis ojos y se me vino así, se me vino algo, no sé si era sueño o si fue un sueño o fue, pero yo lo sentí tan real, tan real, tan real ese momento que yo dije, pues, ¿qué está pasando conmigo? yo me vi sentada en una banca, me acuerdo muy bien que la banca era como gris, pero un gris así ya, deslavado de la banca, la banca estaba súper vieja ya, me vi sentada en esa banca, y había más gente alrededor, pero yo en una ocasión que me agaché, vi que la banca se estaba desarmando ya de lo viejita que estaba, se estaba desarmando, desarmando, y yo dije, ay, me voy a levantar porque me voy a caer, esta banca está cayéndose, y entonces en ese mismo instante volteé por encima de mi hombro izquierdo, vi para atrás, y miré un abismo profundo, y yo dije, ah, no, me voy a caer ahí, que me quiero levantar, y ya tampoco no pude dar paso enfrente porque era como una montaña así de, una montañita así de tierra que no me daba, ya no podía caminar, ya tenía que estar allí buscando a ver de dónde me agarraba para no irme con la banca, y no, dije, Dios, no, este, empecé a desesperarme, y encontré una plantita, una plantita muy pequeña, y me quise agarrar de ella, pero la plantita se venía con toda la raíz, y dije, no, no me va a sostener, me voy a ir, y la banca se fue, y yo dije, no, y yo, como que estaba el suelo mojado, como que había llovido, porque estaba muy, muy mojado así, la tierra, entonces yo metí mis dedos en la tierra, los metí para sostenerme, para no irme, y grité, gritaba, Dios, gritaba con todas mis fuerzas, Dios, no me quiero morir, no me quiero morir, y ya no tenía fuerza, ya cada vez sentía como que el lodo se iba resbalando de mis dedos, y me iba yendo, hermano, en ese momento, cuando yo ya dije, pues, voy a morir, no, no hay, no me va a quedar otra que morir, y me voy a ir, en ese momento sentí el jalón de mi mano derecha que me salió, me sacó, y me paró arriba, y era como una, como un caminito, era como un caminito, así como una aterrecería chiquita, así una carreterita, me paró allí, y este, y yo digo que, ahora digo que, creo que mis chanclas también se fueron en el vacío, porque estaba con el pie a raíz yo, este, tenía el pie a raíz, entonces me paró allí, y como que las piedras estaban bien deslavadas de lo que había llovido, me picaban tanto en mis pies, casi sentía que me los cortaban mis pies, pero eran como unos seis, siete pasos, los que tenía que dar ahí, me fui caminando por esos, esos seis, siete pasos, pero era aquel dolor que sentía en mis pies, de que me cortaban esas piedras, unas piedritas muy, muy afiladas, y yo levanté mi vista y miré un arenal, un arenal grande, así blanco, bonito, la arena, y dije, ay, voy a llegar ahí, y pues sí, ya, como pude, hace esos pasos donde sentía tanto dolor en mis pies, y llegué a la arena, y cuando puse mis pies en la arena, fue aquel gozo, hermano, que yo sentía que todo mi ser se estaba, estaba llenando de un gozo en grandísimo, y yo jugueteaba con mis pies la arena, la jugueteaba, no sentía ningún dolor ya de los, de lo que sentía con las piedras que me habían picado, sentía aquel gozo, aquel gozo, y yo decía, oh, no, Dios mío, qué, qué maravilla llegar aquí, yo jugaba con mis pies en la arena, y cada vez más felicidad sentía, y levanté mi vista así a lo lejos, porque el arenal no se le miraba así, levanté mi vista y miré mucha gente que iba por ese arenal, mucha gente que iba vestida de, no sé si usted conozca una tela que en México le decían, manta, como vestidos de manta, así manta larga, así vestidos de esa, de esa ropa de la antigüedad, una manta entre gris y blanca, así, este, mucha gente vestida así con, con esa ropa, y largo, y como que iban cantando, como que iban rezando, y yo les dije, tengo que llegar con ellos, tengo que llegar con ellos, y empecé a querer caminar, pero fue cuando desperté, cuando desperté, hermano, y este, y allí, yo sentí un gozo en mi vida, un bienestar, porque desde ese momento jamás le he reclamado a mi esposo de, de todas las cosas de esas, sí hemos tenido algunas diferencias, pero yo que ya les saqué a reducir su infedilidad, sus maltratos, y yo ya no se los he sacado, hermano, no sé por qué, yo digo que Jesús se los llevó, porque yo no siento ya ni la necesidad, ni las ganas, ni nada, siento que eso no tiene ya que, que, que salir, y, y ya, pues, toca que nos tocó la otra cita con el, con el padre, y pues, ya, cuando, desde que me vio el padre, me dijo, yo siento que hay buenas noticias, yo miré otro semblante, y yo ya llevaba un semblante de, de paz, de, de alegría en mi corazón, en mi cara, y ya, ya le dije, ya nos, ya estuvimos hablando, ya me dijo el padre, ya le platiqué yo lo que había pasado, pues, y me dijo, que sí, dijo, puede ser que sí, dijo, este, Dios obra cuando menos se lo espera a uno, y ya, pues, fuimos, y ya, pasó que ese mismo día que fuimos con el padre, me dijo que iban a tener el Santísimo ahí expuesto, en la capillita de la iglesia, le dije a mi esposo, yo quiero ir a la, a la, a la hora, a la hora santa, y me dijo, sí, vamos, y fuimos, hermano, entonces, ahí, este, ay, se llenó, estaba bastante, había bastantita gente, ya, pasó que no fue el muchacho que toca el piano, que canta ahí, no fue esa vez, y, pero, ya cuando se acabó el rosario, se fueron todos, y nos quedamos como unos, como unos siete personas ahí, y ya un señor dijo, ah, nos quedamos ahí nomás adorándolo, ya no, no hacíamos nada, ni rezamos, ni nada, nomás adorándolo, y yo me quedé viéndolo, cuando, hermano, empezó a formarse como una nubecita, una nubecita, empezó a cubrirlo todo, todo empezó a cubrir allí para atrás del, del, donde estaba el Santísimo, y yo dije, pues, ¿qué me está pasando en mis ojos? Y me lo estallaba, y me lo estallaba, y seguía lo mismo, y dije, ¿qué está para, qué está para, qué estará pasando? Y hasta que se formó una nube más espesa, cubrió todo lo de atrás, y cubrió hasta la custodia donde estaba la, la Eucaristía, y solo estaba la nube y la Eucaristía en medio, así, una, una cosa blanca, blanca, reliciente, y fue un momento, hermano, como si, como si no era ese, no era ese lugar donde yo estaba, como que era otro lugar donde nomás estaba yo y la Eucaristía, y sentí en mi corazón que me decía, búscame, háblame, búscame, háblame, y yo, yo le dije, y como que me decía, te amo, búscame, háblame, y yo, pues, me quedé así, solo se me venían las lágrimas y las lágrimas, y ya, eso fue un instante, porque luego un señor dijo, vamos a cantar una, una alabanza así, a capela, y fue cuando yo volteé, cuando estaba el señor que habló, y se, y volteé otra vez al Santísimo, y ya estaba todo igual, de vuelta, pero fue una cosa tan grande eso, y ya leímos, nos vinimos, yo venía callada por el camino, y no podía creerlo, cuánta maravilla Dios estaba haciendo en mí, y ya me dijo mi esposo, cuando era mamita, a la casa, y me dijo, ¿por qué vine tan callada? Y ya le dije, que lo que había pasado, y ya me dijo, Dios te está buscando, Dios te, que lo, que lo busques, que le hables, y yo, pues, me sentía perdida, yo, yo antes sentía que, no, que eso no era verdad, porque cuando mi esposo hizo el retiro, él no lo encargó Biblia, y empezaba a leer la Biblia, y a mí me molestaba, me molestaba verlo leyendo la Biblia, decía, como fueras tan santo, que estás ahí leyendo, y entonces, yo tenía una, pero no, y guardaba, este, y yo me molestaba de verlo, y ya, este, dije, pues, de qué manera lo busco, como yo oraba, y todo, pero, un día que digo, voy a agarrar mi Biblia, a ver, no, yo me sentía tan pecadora, también, decía, soy hija de padre, de un, mi padre era casado, yo he vivido en, en muchas cosas feas, y he sentido mucho odio, ¿qué me va a hacer caso Dios a mí? Yo decía, no, no me va a hacer caso, ¿qué me puede decir en la Biblia? Y, este, hermano, que voy leyendo mi Biblia, que la voy abriendo así, nomás al azar, y lo primero que se va viendo en la Biblia es el pasaje donde dice, no vengo a buscar, no, el doctor no va donde están los sanos, va donde están los enfermos, no vine por los, por los justos, vine por los pecadores, ay, hermano, eso fue un llorar y llorar, porque yo sentía eso, fue a mí, me lo dijo, y, y en ese momento lo acepté, dije, sí, es para mí, él me anda buscando, él me está buscando, y dije, sí, porque yo me sentía tan, tan mal, tan enferma, tan pecadora, porque cuando mi esposo andaba en todas esas cosas del pasado feas, yo en vez de buscar a Jesús, le reclamaba, y iba y buscaba que me echaran las cartas, que me leyeran todo eso, y iba a todas esas cosas, que amarres, y que no sé qué, y nunca lo buscaba, y hasta ahora, hasta ahora sí, cuando yo fui a doblar rodillas, él ahí estuvo, él ahí estuvo, y me escuchó, me escuchó, y me dijo, búscame, 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 háblame, y ya, pues sí, ahí lo encontré, ese, ese pasaje, es el pasaje que me llegó tan profundo a mi corazón, porque dice, me está hablando, y yo no, yo no, yo no creía que él me hablara ahí, y así, así he estado, así he estado leyendo mi Biblia, y cada pasaje que leo, me dice tan directo a mí, no tan solo, no, no solo me dice cosas así, que yo me diga a mi niña, o eso, que me dé consuelo, sino también me dice, también en una ocasión leí que andaba yo un poco molesta con mi esposo por otras cosas, y me dice, y a mi Biblia me dice, de verdad te digo, si tú no perdonas, tampoco a ti serán perdonados, no hombre, eso también me dije, no, no, yo puedo, yo necesito ser fuerte y perseverar en el camino de Dios, porque él me está llamando, y cómo me voy a hacer la sorda, y entonces un día, ahí fuimos a misa, yo le dije a mi esposo, yo me quiero ir un poco más temprano, quiero ir un ratito al Santísimo, y ella me dijo, sí, y nos fuimos temprano, y ya, yo traía eso como de decirle que lo perdonaba, y que yo también le pedía perdón, hermano, porque yo muchas veces lo sentí también, lo maldije, muchas veces maldecía el día que lo había conocido, le dije en su cara, y lo maldecía, y era una cosa horrible, yo una cosa horrible también que le decía de cosas, y yo sentía la necesidad de pedirle perdón, y también de decirle que lo perdonaba, entonces ese día, yo quería ir al Santísimo, pero no llevaba ese plan de llevarlo a él, sino que él, él siempre se queda en la puerta allí hablando con personas, y yo me fui, me metí, me fui derecho al Santísimo, y ya llegando allá, me arrodillé, apenas iba llegando cuando llegó mi esposa atrás de mí, hermano, yo sentí que me dijo, mi Dios, es el momento, es ahora, y ya lo tomé de la mano y le dije, le dije que lo perdonaba de todo corazón delante de Jesús, y que le perdonaba todo su, todo su maltrato, todo lo que, lo que me había hecho sufrir, que lo perdonaba de todo corazón, y que yo también le pedía perdón de, de todo lo, de las cosas malas que yo le hacía, de cosas malas que yo le decía, que me perdonara, y que me perdonara, y era, lloramos ahí, lloramos, y, y ya, este, él se levantó, y se, se, se vino otra vez acá a la, a la puerta de la iglesia, para acá, para, para, para afuera de allí, y yo también quedé un ratito, y unos segundos, y sentí su abrazo, hermano, sentí que me dijo, todo lo que viviste en tu vida fue necesario para que estuvieras aquí ahora, y yo me sentí tan feliz, y lloraba, y lloraba, y decía, porque eres tan bueno conmigo, porque te fijaste en mí, señor, si soy tan pecadora, pero él, él, yo sentía que me decía, yo siempre he estado contigo, y ya de allí, pues, amo tanto a Jesús, no hay día que, que no le dé gracias, que no recuerde todo, todo lo que ha hecho por mí, de, de, de llevarme por, por el buen camino, y, y así hemos, también, este, mi mamá también se enfermó muy grave, y también con ella tenía mucho coraje por su abandono, le hablé a mi madre, le pedí perdón, le supliqué que me perdonara también de, de todos los desplantes que yo le hacía, y, y así, este, y así pasó, hermano, este, yo digo, allí en el Santísimo, se me vino una claridad tan grande en mi vida, que, que yo dije, pues, yo también tenía que ser quebrantada, tenía que ser quebrantada, porque yo era una joven, una mujer muy llena de orgullo, muy vanidosa, y allí se me vino toda esa claridad de que yo tenía que ser quebrantada de mi corazón, para que Jesús pudiera entrar en mi corazón, tenía que ser quebrantado el pecado que yo tenía, para que él, para que su amor pudiera entrar en mi corazón, porque yo estaba llena de vanidad, llena de orgullo, llena de odio, de todo, de todas esas cosas malas, cómo iba a entrar el amor de Dios a mi corazón, así, tenía que quebrantarse ese pecado para que él pudiera entrar, porque de otra manera no, no iba, no era posible, yo cuando muchas veces sufrí tantísimo, vino la desesperación tan grande en mi vida, pero yo no lo buscaba a él, yo buscaba la solución en, en ir a con los adivinos, con las tartas y todo eso, así, cómo iba a llegar Dios a mi corazón, no podía llegar así, entonces, ahora que yo doblé rodillas y fui a él, él allí estuvo para, para recibirme, para quebrantar, para quitar ese pecado y, y, y que él pudiera entrar su amor en mi corazón, y ahora que estamos con mi esposo, que estamos en pláticas para casarnos, para casarnos por la iglesia, porque yo siento mucho vacío ir a, a la, a la misa y no recibir su cuerpo, siento un vacío en mi corazón y mucha tristeza, como, mucha tristeza de que lo estoy rechazando y, y ahora, este, quiero, estamos, estamos en pláticas para, para si Dios quiere casarnos pronto, si ya, unirnos más al, al, al estar con Dios y, pues, yo les pido a todas las, a las mujeres, a las personas que, que estén pasando por, por circunstancias difíciles, de desesperanza, de, de tanta dolor, que no, que no vayan a otras, a otros lugares, que doblen rodillas ante Dios, él está ahí esperándonos, que le busquen, que le hablen, él está ahí para que lo, para que lo busquen, para, para salvarnos de todas esas cosas tan feas que, que el mal, que las fuerzas del mal nos, nos traen a nuestras vidas, a nuestros matrimonios y que no hay otra opción más que Jesús. Amén. Amén.